Vive y transmite el Evangelio, reflexión dominical del Padre Jesús Fernández Hernández, Presidente de los Misioneros y Misioneras y Dentes. Evangelio según San Mateo capítulo 5 En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, subió al monte, se sentó, y se le acercaron sus discípulos. Tomando la palabra, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando les insulten, les persigan, y mintiendo, digan contra ustedes todo tipo de maldad por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque grande será su recompensa en el cielo. Las bienaventuranzas la encarnó Cristo en primera persona. María, en segundo lugar, hizo suya las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en el corazón del Evangelio. Se puede decir que es una síntesis o un pequeño Evangelio. Las bienaventuranzas nos muestran el estilo de vida propio de un bautizado. Ellas son importantes en la catequesis de confirmación y de adultos. Pero las bienaventuranzas son algo más que catequesis. Son, ante todo, Evangelio. Una cosa son las bienaventuranzas anunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña, y otras, las reinterpretaciones de Lucas y Mateo. Mateo quiere combatir la autosuficiencia religiosa de quienes se creen justificados por el mero conocimiento externo de la ley. Actitud muy frecuente entre los fariseos del tiempo de Mateo. Insiste en la disposición interna del corazón. Esto es clave en el Evangelio de San Mateo y, por tanto, en las bienaventuranzas. Es decir, la vida interior o vida espiritual. Las bienaventuranzas constituyen el prólogo del Sermón de la Montaña, que tiene en el Evangelio una importancia capital. Una multitud, venida no solo de Galilea, sino de las provincias limítrofes e incluso de Judea, rodeó a Jesús en una meseta situada en la cadena de colinas que dominaba el lago de Genezaret o mar de Galilea. Era el primer discurso de Jesús de Nazaret. La autoridad de su palabra y las numerosas curaciones que realizaba le habían traído el favor popular. Iba predicando, el reino de Dios está cercano, arrepentíos y creed en la buena nueva. Esto es Marco 1.15. En el lenguaje corriente, la palabra bienaventuranza expresa una felicidad perfecta. El ser humano aspira a ser dichoso y a hacerlo cada vez más. El Padre, al crearnos, dotados de inteligencia, de conciencia y de libertad, ha querido que fuésemos con Él los autores de la felicidad, sin apartarnos de su plan creador y salvífico. Nuestro Padre Celeste envía a su Hijo a la tierra para restaurar nuestros errores con ayuda de la gracia. Mi gracia te basta, le dice a San Pablo en un momento muy difícil de su vida. Cristo promete que esta felicidad no es solamente para la vida eterna, sino desde ahora, desde ahora mismo. Y no para sacerdotes, religiosas o personas consagradas, sino para todos los seres humanos. De cualquier condición, cultura, raza, religión o no religión, la felicidad está unida a la santidad del Evangelio. Cristo no hace promesas en el aire. El Maestro nos enseña que la felicidad de la persona no depende de lo que posee, ni de lo que tiene, sino de lo que es. Esto es importante. Y lo que es, es su propia dignidad. Y su propia dignidad, nada menos es que somos hijos del Padre por gracia. Esta dicha no está condicionada por el dinero, ni por la salud, ni por satisfacciones de la existencia. No está subordinada a los acontecimientos, por ejemplo, el caso del coronavirus, sino a la manera que reaccionamos frente a ella. Aunque parezca una paradoja, la fuente de la felicidad está en nuestro interior, y esto se expresa muy bien en las bienaventuranzas. Pero, ¿sobre qué se basa esta felicidad? Sobre la certidumbre que el Padre nos ama infinitamente. El Padre Celeste nos llama a compartir su eterna beatitud. Yo no sé si nos damos cuenta de esto. Por ello, los afligidos son ahora felices, porque están seguros de ser consolados por el Espíritu Santo, que es el gran Consolador. Los hambrientos, por ejemplo, de justicia o santidad, porque serán saciados. Y fijaros bien, hoy también celebramos el Día de los Santos Anónimos, de esos hombres y mujeres que, más allá de pecado o no pecados, defectos o no defectos, pero que con ayuda de la gracia se arrepienten y se acercan al Padre como verdaderos hijos. El Evangelio ha completado y perfeccionado la ley antigua con una nueva raza de personas, los que quieren amar a Dios por encima de cualquier cosa. Tenemos que imitar y seguir a Cristo. Esta es la santidad de tantos que no han subido a los altares. Repito, son los santos anónimos. Esto es tener hambre de santidad, no tener prejuicios y no estar pensando mal de nadie. Seamos personas honestas, seamos personas transparentes, que no mienten y seamos personas responsables. Siempre tenemos la sensación de no ser lo que queremos ser o como dice San Pablo, no hacemos el bien que queremos y sí el mal que no deseamos. Esto es un aporte de la comunidad de misioneros y misioneras identes y la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.